Con su permiso, diputada presidenta de la mesa directiva, compañeros diputadas y compañeros diputados infantiles de este decimoprimer parlamento infantil 2024, personas que nos acompañan en el recinto del poder legislativo y a las personas que nos siguen a través de las redes sociales, muy buenas tardes. Mi nombre es Alesia Monserrat Quintal Mora, represento a mi amado municipio de Cozumel y voy a exponer mi cuento llamado El Ego del Silencio. En un pequeño pueblo rural vivía un chico llamado Emiliano. Sus días transcurrían entre las sombras y la diferencia y los susurros burlones de sus compañeros. A pesar de su gran inteligencia y creatividad, era víctima de burlas crueles por su forma de vestir y su pasión por los libros antiguos. Un día, mientras se embalaba por la biblioteca, Emiliano encontró un libro de porteras desgastada que parecía susurrarle. Era un diario antiguo que relataba la vida de un alumno de hace décadas, quien también había sufrido acoso escolar. Las páginas estaban llenas de dolor y soledad, pero también de advertencias y misteriosos símbolos. Eso presionó con el diario, convencido de que contenía la clave para poner fin a su tormento. Día tras día, noche tras noche. Intentaba descifrar los anímimos de aquel libro, mientras las sombras de su habitación parecían cobrar vida y susurrarle al oído. El acoso escolar empeoró y los días de Emiliano se volvieron más tristes y llenos de dolor. Los profesores, ciegos a su sufrimiento, nunca intervinieron y sus padres, consumidos por el trabajo, no se dieron cuenta del dolor que pasaba Emiliano todos los días. Una tarde lluviosa, Emiliano desapareció. La policía buscó su indescanso, pero solo encontraron el diario abierto en su última página, con una advertencia que luego la sangre de los lectores, el que busca venganza debe cavar dos tumbas. El pueblo no volvió a ser el mismo. Los niños que antes se volaban de Emiliano ahora caminaban con miedo. Las risas cesaron y se perdieron en el viento. Y en la biblioteca, el eco de un silencio incrementable era todo lo que quedaba de un chico que solo quería ser aceptado. Este cuento tiene una moraleja muy cruel, pero cierta. En el mundo hay muchos niños y adolescentes que sufren de cosa escolar por su forma de vestir, pensar o de sus gustos. Y la mayoría de ellos no tienen a alguien que los ayude. Y no siempre hay un final feliz en sus vidas. Todos tenemos un límite. Y cuando llegamos a este, tomamos el camino más fácil. Vengarse o incluso dejar este mundo. El motivo por el cual escribí este cuento es para hacer entender que las cosas no siempre son fáciles, que casi nunca nos damos cuenta de lo que le está pasando a una persona, aunque la conozcamos. Que todos los días nos burlamos de alguien y a veces no nos damos cuenta de lo que lo hacemos. Aunque claro, hay personas que lo hacen conscientes, pero no se dan cuenta de lo que le hacen a esa persona. Es importante que los profesores no dejen el tema de lado y ayuden cuando vean alguna situación así, porque no siempre tenemos en casa a alguien quien nos apoye y tampoco a quien confiar en esos problemas. Ya para finalizar, los invito y los exhorto a que no nos quedemos callados, debemos romper el silencio. Es cuanto. Muchas gracias a todos.